Ja, 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 ja Yo, Blay Pacino X2S Roller, Roller Roller Tu cuerpo le brota A mi no es vacina Es el Blay Pacino de tu barra y bocina Llama a tu vecina Busca a tu alma Fíjale un pobre la diso mami Perdea ya que aculea Una mujer como tu con lo de ella flotea No le importa lo que hable diga mami o lo que crea Los maleantes de la diso mami te rebulean Y con ese guille mami tu le faltas veras No le importa lo que eres ti Lo que tu seas la muerte y pidea No pide cuando lo quieras Tu cuerpo mami Quiero tu cuerpo mami Quiero tu sexy body Quiero tu cuerpo mami Quiero tu sexy body Quiero tu cuerpo mami Quiero tu cuerpo mami Mami Quiero tu cuerpo mami Quiero tu cuerpo mami Tu cuerpo le brota A mi me fascina Este es mi guasillo Le tumba la bocina Llama a tu vecina Busca a tu hermana Invita a todo el mundo De esta marihuana mami Quiero que sepas que no quiero abusar de tu cuerpo Solo quisiera probarlo Aunque tenga que encontrarlo Sé que voy a lograrlo Mamita chula sabes que voy a penetrarlo Porque sabes que soy el que sabe moverlo Si quiero mojarlo sabes que voy a tenerlo Tu cuerpo le brota A mi me fascina Este es mi guasillo Ni tu pa la bocina Llama a tu vecina Busca a tu hermana Invita a todo el mundo De esta marihuana Mami Quiero tu cuerpo Pa mi Tu cuerpo pa mi Quiero tu cuerpo pa mi Quiero tu sexy body Quiero tu cuerpo pa mi Quiero tu sexy body Quiero tu cuerpo pa mi Quiero tu sexy body Quiero tu sexy body Quiero tu cuerpo pa mi Quiero tu sexy body Quiero tu cuerpo pa mi El Metal Metal, Blade Pacino junto a Jai Una verdad para toda la chica, para toda la chica Brolex El Metal Metal, Blade Pacino El Metal Metal, Blade Pacino